Hola, buenas, soy Yolanda Cervera, gerente del vestidor de Yolanda en Pedreguén. Moda y complementos. Desde el 2014 abrimos nuestra tienda, desde entonces estamos con ropa casual. En el 2017 lanzamos nuestra nueva colección de ropa nupcial. Si estás pensando en casarte o tienes algún evento, ya seas madrina, madre de comunión, graduación, algún evento cerca, ya sabes, con nosotros encontrarás un asesoramiento personalizado en el vestidor de Yolanda. Y contamos con las mejores marcas del mercado. Tenemos Sonia Peña, Alma Kultur, XM, Fashion Nueva York. Y a partir de este año contamos con el grupo de Rosa Claral, que tiene dos firmas. Estamos esperando en breve recibir en la tienda. Tenemos las mejores marcas del mercado en moda casual y complementos. Tenemos Don Algodón en complementos, zapatos, bolsos y todo lo que puedas encontrar en complementos. Y en moda tenemos Missing Johnny, Lolitas, Magui, Paz Torras. Todas nuestras mejores marcas las podréis encontrar en el vestidor de Yolanda en Pedreguén. Gracias. 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 Gracias.